Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les quiero presentar un juego que voy a englobar dentro de la categoría de juegos adictivos para android bien es un juego que vamos a poder descargar de manera totalmente gratuita desde el play store de google que se llama crossy road un sencillo juego de esos tanchorras que me gustan a mí pero este es de los os puedo asegurar que es de los de los más adictivos de los que he tenido el gusto de jugar en mi terminal android bien una vez descargado lo vamos a abrir y es un juego que nos ofrece la posibilidad de jugar a modo portrait como está el teléfono ahora mismo o a modo la skype o sea con el teléfono girado como veis la aplicación gira perfectamente y el juego se trata de llevar a este simpático personaje en principio es un pollo después vamos a ir poder ir consiguiendo regalos en el que vamos a tener que ir cruzando la carretera sin que no sin que nos atropelle ni un tren ni un coche como veis el modo de llevarlo es simplemente dando saltitos clicando en la pantalla podemos ir para atrás y para los lados para evitar obstáculos y hay que ser rápido para que el tráfico no nos pase lo que acaba de pasar ahora que acabamos de chocar como os digo podemos ir consiguiendo premios y es un juego que aunque al principio parezca un poco chorra es muy pero que muy adictivo como encendáis el juego como empecéis a jugar ya os digo que os va a enganchar y no vais a poder parar de jugar como veis estoy sorteando el tráfico bastante bien hay que evitar los obstáculos hay que ser rápido cuidado con los trenes que pasan realmente rápido vamos a pasar otra vez también se trata de intentar coger monedas y me acaba de pillar un taxi como veis se llama cross y road y la verdad es que es una un sensacional juego cuidado con la vida del tren hay que pasar bastante rápido porque los trenes son realmente veloces otra vez me he chocado hay que tener mucho cuidadito con el punteo porque como vemos un punto de más como veis ha pasado ahora mismo tendría que haber dado dos y dado tres pero la verdad es que es un juego que os recomiendo que os descarguéis ya que vais a pasar muy buenos ratos no es un juego que necesite de mucha de mucho rato para jugar podéis jugar partidas cortitas en cualquier momento son juegos de esos rápidos de esos juegos tan chorras pero que triunfan tanto en la tienda de aplicaciones de google vamos a subirnos en el tronco vamos a esperar que venga otro y vamos a pasar con cuidado otro toquecito vamos a esperarnos en el borde y ahora vamos a intentar pasar vamos a ir para acá para intentar coger esa moneda y hay que tener cuidado porque la pantalla la pantalla te come aparte de que te chocas con cualquier cosa vamos a hacer la última partida vamos vamos ya me ha pasado vamos a hacer otra más lo que os digo que es muy adictivo el juego cuidado voy a echar otra voy a echar otra he logrado llegar hasta 62 me parece pero ya os digo que engancha como cosa mala engancha muchísimo este juego me ha pasado un poquito vamos a hacer la última de verdad que uno no puede parar de jugar al juego e intentar superar la marca vamos a echar otra vamos a echar otra va de verdad de verdad que que te pica pero mucho pero mucho como tengas un ratito para jugar siempre acaba jugando un rato más soy bastante malo yo para los juegos pero bueno ya os digo que este es más difícil cuando estás explicando lo que estás haciendo pero la verdad es que este juego por su sencillez me encanta cuidado con el cocodrilo me he subido de verdad que no lo había cosa con lo bien que iba bueno lo dicho un juego muy sencillo de jugar que la verdad es que como podéis ver uno no puede parar de jugar cuando ya ha empezado una partida muy bien vámonos vamos a intentar coger la monedita hola eso no me había pasado nunca me ha comido algo que fuerte veis os va dando regalitos toma ahora voy a saco a saco paco vamos 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 me tendría que haber esperado bueno lo dicho un juego que seguramente os va a enganchar y que yo personalmente os recomiendo que descarguéis desde el play store de google desde el propio enlace que voy a dejar en la descripción del vídeo que os va a llevar al post redactado en androisis